¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Gracias al Señor Dios Todopoderoso Para que uses mi lengua Señor para bendecir y no para maldecir Uses mis talentos Señor para comunicar a mis televidentes todo Y gracias Señor porque nos proteges en este día De todas las amenazas tanto externas como internas Señor Las amenazas del coronavirus de gente mala Que todo lo que digan Señor las personas sobre mí Tú les pagues de acuerdo a lo que digan de mí Porque si hablan mal tú les pagas bien Y si hablan mal o hablan bien también Señor Págales conforme ellos me desean De la misma manera que ellos me desean a mí Págales tú también Señor Y gracias por protegernos a mí, a mis televidentes y a mis anunciantes Gracias Señor Son las nueve de la noche y un minuto Aquí estamos en impacto con las noticias más importantes del día en Colombia Y a Samantha Gudelo que está en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez en la locución Carlos Bedoya y Alejandro Porras en las redes sociales Y este servidor José Velásquez Pereira en la dirección Les decimos muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares Estos son los asesinos de jóvenes, líderes sociales y defensores de derechos humanos Del ELN alias Antonio García Los asesinos por los que el gobierno colombiano da recompensas son estos Gánese usted la platica que está fácil En Bucaramanga, Florida Blanca Así era como lanzaban O así fue como los capturaron Y más adelante les voy a mostrar como era que lanzaban Desde la 45 Y desde las afueras de la cárcel de Palo Gordo En motocicletas Los ratas, bolas O pelotas Llenas de marihuana, coca, bazuco y celulares Pero También así fue como los capturó la policía En Villavicencio Cuando estos dos ratas entraron a atacar a un negocio Este comerciante los estaba esperando Y reaccionó Disparándole a las ratas En Bucaramanga Otra moto que hay que quemar al fondo Al lado de la Casa Verde Una señora está con el celular Pero inmediatamente llegan dos ratas Que lo despojan del celular Y enseguida se le suben a la moto Que está parqueada a la esquina de la izquierda Y escapan Hay que quemarlos con todo Y moto gracias a cámaras de seguridad Alarma Lancet Que así fue que los sorprendió En Cali Infractores motopiratas A la fuerza bajaron las motos de la grúa Pero pensaron que se salían con la suya Después de que agredieron a unos agentes de tránsito y de policía Y le partían a los vidrios a la grúa Pero la policía Capturó a 15 de ellos Mejor dicho Capturó casi que dos por moto En Bucaramanga Paloterapia de lo lindo Con cascos, varillas y otros masajeadores Les dio la comunidad a dos ratas Que sorprendieron robando a un vecino En el parque del barrio La Fontana En Medellín Dos ratas con revólver Atracaron un supermercado Se llevaron las ventas del día Y le robaron los celulares a sus clientes En Bucaramanga Lucho Cerrucho podría volver a la cárcel Después de que el tribunal de Bucaramanga Admitió los recursos presentados por la fiscalía En San Vicente de Chucurí Charid De solo 14 se asiento en la moto Entre Pozos de Nutria y La Fortuna Al perder el control del vehículo Y quizá abusar de la velocidad Quedó totalmente inconsciente en la vía Pero gracias a Dios No murió En Bucaramanga Policía sin bicicleta Increíble Capturaron a dos ratas En moto que atacaron a una muchacha En el sector de cabecera Por robarle un celular En la carrera 39 Con calle 41 Acerca al parque de los leones En Cúcuta A la cárcel Este sujeto Luis Orlando Carvajal Gamboa De 55 años A quien los padres de familia De una niña A la que manoseaba A una niña de 12 años Lo denunciaron ante la fiscalía Por violador En Bucaramanga La policía de tránsito y transporte Bajó 34 adultos Y 14 menores inmigrantes Que se transportaban En una tractomula En el kilómetro 13 De la vía a Cúcuta La policía nacional Se permite informar Que en la noche anterior En la base de la Esmeralda El municipio de Convención Se postó un ataque Por bandidos Delgado Recibó al 33 A las instalaciones militares En Convención Norte de Santander Así fue Según el general Marcos Evangelista Pinto Como anoche Los terroristas Del frente 33 De la FARA Atacaron una base militar Para poder pasar Un cargamento de coca Pero Al amanecer En el registro de cámaras Encontraron Un fusil impactado Por parte de las tropas Después de que anoche Reaccionaron Y al parecer Vieron de baja A algunos de estos terroristas Porque dejaron Dos motos botadas Y una moto de ellas Estaba cargada Con más de 8 kilos De cocaína En Bucaramanga Este es uno de los ratas Que capturó La policía de tránsito En la carrera 15 Con calle 21 Cuando intentaron Atracar a un comerciante Se llama Arley Y vive en el barrio La Gloria Más abajo del Gaitán Pero según cuentan El rata Ya está libre Y disque Celebrando Para planear Su próximo ataque Moniquirá Garzón Y Bogotá La policía De Santander Capturó A seis ratas Que estaban Vendiendo droga En grandes cantidades Era mejor dicho Narcotraficantes Los proveedores De todo lo que tiene que ver Con la droga La marihuana Que llega a Santander A la costa Medellín Y a otras ciudades Droga Que traían Desde el departamento Del Cauca En Barranca Bermeja Van ustedes A observar Como este Trabajador Después de que sale De un buen centro De salud Va hablando Tranquilamente Con celular Cuando llegan Dos ratas En moto Uno con un revólver Y le quitan El aparato Que tiene Para comunicarse Estas y otras Informaciones Estaremos presentando Aquí en la presente Emisión de Impacto Les agradecemos A los televidentes Que se están comunicando Con nosotros Y que desde ya Están compartiendo Para que por favor Nos ayuden a compartir En los grupos Nos ayuden a compartir En sus historias Nos ayuden a compartir En todas las páginas Y grupos de Facebook Y así nosotros Podamos brindarle Una mayor información Satisfactoria A todos nuestros Televidentes Vamos con la primera Noticia Que es en Colombia Las fuerzas militares Y de policía Lo mismo que los organismos De inteligencia Están diciéndole A los colombianos Que si quieren Una platica Y conocen De donde es que Se esconden Los terroristas Más buscados De Colombia Que la platica Está aquí Que tomen Los números telefónicos Y que denuncien Que buscan Estos son los asesinos De jóvenes Líderes sociales Y defensores De derechos humanos Del ELN Alias Antonio García Alias Gavino Alias Pablito Cuatro mil millones De pesos Por cada uno Del Clan del Golfo Juan Carlos Pulgarín Alias El Flaco De Los Pelusos Darío Alonso Suárez Alias Dairo De las disidencias De las FARC Alias Gentil Duarte Dos mil cien millones De pesos Alias Majin Bu Mil millones De pesos Son treinta asesinos De nuestros jóvenes Y líderes sociales Llame a la línea Tres diecisiete Ocho noventa y seis Cincuenta y siete Setenta y siete Y denuncie Se garantiza Total reserva Sobre su identidad Son más de veintiún mil Millones de pesos En recompensas Su información Salva vidas Por eso salve la vida De otros colombianos Salve la vida De los líderes sociales Que a veces Algunos se ponen El nombre de líderes sociales Pero son Así nombrados Por la guerrilla Que los sacan De los campamentos Los instruyen muy bien Los ¿Cómo se llaman? Los capacitan Para que Se hagan pasar Por campesinos Que están en contra De las erradicaciones O que están en contra De no sé qué más vainas Y resulta que son terroristas Y que le hacen favores A la guerrilla Y a los grupos terroristas Muy bien Por nuestro ejército nacional Ahí está la platica Tenemos el número telefónico Al final Para que usted Lo ponga Porque así es Donde están Y las direcciones De correo electrónico Más de veintiún mil Millones de pesos Hay recompensas Para que usted gane Denunciando a los terroristas Nos está haciendo un favor A Colombia Hay personas que llaman Pero ni siquiera cobran Porque lo que les interesa Es nada más Que los terroristas No sigan haciéndole daño A su familia No sigan haciéndole daño Al país Muy bien Por todas esas personas Que nos ayudan Y ayudan a los colombianos Para que tengamos Un país en paz Y de esta manera Poner a buen recaudo A todos esos miserables Que creen que La guerra de ellos Es la de nosotros O que nosotros Podemos apoyar Todos los abusos Que tienen ¿Qué pasó allí? Muy bien Este es lo que le estamos Diciendo a todos Nuestros televidentes Son las 9.11 minutos Vamos con más noticias Noticias que son En Bucaramanga Y Florida Blanca Así es como Mire primero Cómo fue el allanamiento Y ahora les voy a mostrar Cómo es que tiraban vicio Estos ratas Desde afuera De la calle 45 Casi todos los días La gente lo veía Tranquilamente Pero era que Estaban haciendo Reuniendo material probatorio Con las cámaras de seguridad Que los estaban siguiendo En diferentes horas Del día y de la noche Este no es sino Uno de tantos videos Que ustedes van a ver Con los señalamientos Que se hicieron Los cuatro allanamientos Que se hicieron De Bucaramanga Y Florida Blanca En donde no solamente Encontraron armas de fuego Sino encontraron Adelante los cinco segundos Donde encontraron Cualquier cantidad de droga Entonces son bolso Vea Pelotas ya listas Para ir a tirarlas Al interior de la cárcel De Paro Gordo Y al interior de la cárcel Modelo Ratas en motos Que ya tenían ubicadas A personas adentro Y así fue Como los capturaron Señor general Luis Ernesto García Comandante de la policía Metropolitana Felicitaciones Y estos ratas Pampón Porto ilegal de armas Concierto para delinquir Y otros delitos Buenas noches general Tras dos meses De investigación En coordinación Con la fiscalía Se desarrolla Una operación Bajo la modalidad express Se logra desarticular Un grupo de personas Denominados Los peloteros Dedicados al tráfico De estupefacientes Estos operativos Se desarrollaron En dos municipios En Bucaramanga Y en Florida Blanca Donde se efectuaron Cuatro diligencias De allanamientos La investigación Estableció Que estas personas Tenían contacto Con internos En la cárcel De Palo Gordo Y en la cárcel Modelo de Bucaramanga Quienes eran los encargados De recibir los empaques Que eran lanzados Desde las afueras De los centros carcelarios Tal como quedó evidenciado En varios videos Por otra parte La investigación Pudo determinar Los días Y las horas de entrega En las cuales Se desarrollaba Esta actividad delincuencial Finalmente El operativo Dejó como resultado La captura De cuatro personas Dos hombres Y dos mujeres Quienes se dedicaban Al almacenamiento Empaque y embalaje Y posteriormente La comercialización Además la incautación De 600 dosis De marihuana 150 de cocaína 28 tabletas De pastillas De uso restringido Para un total De 290 dosis Y un arma de fuego Tipo revólver La cual era utilizada En el control territorial Muy bien General Vázquez Prada Aquí cuando Tenemos audio De estas capturas Capturadas Es el hecho Que se le atribuye Motivo de su captura Y funcionario Que lo ordenó De hecho Indicar la persona Quien se va a comunicar Su aprehensión De hecho Guardar silencio Que las manifestaciones Que haga Podrán ser usadas En su contra Y que no están obligados A declarar en contra De su cónyuge Compañero permanente O pariente Del puerto grave Con sanguinidad O civil o segundo afinidad De hecho Que tiene El señor Entrevisarse Con un abogado De confianza En el menor tiempo posible De no poder hacerlo El sistema nacional De defensoría pública Proverá su defensa ¿Me entendieron Los derechos Que ustedes tienen Como personas capturadas? Sí, sí ¿Sí? Todos los años De adelante Nosotros cinco segunditos De a diez Para que vean Que cualquier cantidad De droga De vicio encontraron Siga adelantándolo bastante Y yo le digo Hasta donde pare Porque vean Todas estas drogas Celulares Todo lo que tiraban En las pelotas Que hacia el interior De los patios De la cárcel modelo Y de la cárcel De Palocordo Lanzaban estos sujetos Que creyeron Que nada Que todo estaba bien Y fue así Como la policía En esos allanamientos No solamente encontraron Las drogas Sino también encontraron Armas de fuego Y encontraron Las pelotas Y encontraron munición Mejor dicho Se les va hondo Porque van a ir Bastante, bastante Afectados a la cárcel Estos sujetos Ahora sí Miren Aquí están todos Capturados Dos ratas que eran Y las dos viejas Que conducían la moto Y las otras que mandaban Mandaban hasta la pastilla Mandaban pepas Mandaban bueno ¿Qué era lo que no mandaban Estos ratas miserables Para el interior De la cárcel modelo Y la cárcel de Palocordo Girón Que así Fue como Los pudieron grabar Y judicializar A estos miserables Miren otra vez Cómo es que lanzan Desde la 45 Ahí va Tenemos el video Listo ya Vea Se baja un rata Una vieja va manejando Por lo general Siempre era una vieja La que manejaba Bueno Ahí pare El tipo Mire como tiene O ver Déjelo lanzar Que igual el video Para ahí Vea Lanzan desde la 45 Y unas viejas Ahí sentadas En la calle Como Como si nada Frescas Haciendo las que no eran Pero que al parecer Hacen parte De la misma organización Tiraban de día De noche Lanzaban De todo Al interior De la cárcel De Apalo Bordo Aquí vemos Como también En el día Lanzaban desde la calle 45 Vea usted Desde el separador Pelota De marihuana Ya todos están Coordinados En los patios De la cárcel Modelo De Bucaramanga Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De Villavicencio Dos ratas Llegaron Creyeron Que la persona Que estaban Dentro del local A quien ya Habían robado En una oportunidad Y entonces Los ratas Se cebaron Pero resulta Que el dueño Del local De la papelería De los minutos O del internet Siempre estaba pendiente De que llegaran Los ratas Y cuando llegaron Los ratas Pensaron volver A hacer lo mismo Lo recibió a plomo Y a uno de ellos Le pegó un tiro Y lo dejó quietico ahí No lo mató Pero si lo dejó Checo por lo menos Esto ocurre en una esquina De la ciudad De Villavicencio En el sector Del barrio Quirpas Del barrio Perdón En Quirpas Sector del barrio La sabana De Villavicencio Los ratas Llegan Ingresan Ahora van a nos cuenta Ustedes Como fresco Ya sacan las armas Intentan llegar allá Y él tenía el arma Ya listecita Al cinto Y cuando se dio cuenta Que los ratas Llegaron Mire lo que hace Ya no tenía La pistola En la mano Y tenga Los encendió A plomo Y ahí encendió A uno Miren, miren Cuando cae el rata Al piso A los dos Y al Pum Y a ese no pudo Seguir corriendo Porque le partió Las rodillas De un disparo Y miren La pistola Quedó ahí Pero el tipo Primero De haber asegurado La pistola Que tal que el rata Se bultee Y la coge Y ahí le de No vea Ahí quieto Quieto maestro Y porque Es que me iba a haberle dado Porque el mejor rata Mire El problema es que Si usted no le da un rata ¿Cuál es el problema? Si lo deja vivo El problema si lo deja vivo Es que después se le viene la familia Y el rata era bueno Y ustedes se lo Pero debieron haberlo Dado de baja De una vez Haberle puesto el arma En la mano Y tenga maestro De una vez Para que se dé cuenta Que no hay que dejar perro vivo Sino El que menos daño hace Es perro muerto Vean Que tenía la pistola Allá en la mano ¿Sí ve? Él los estaba esperando Ya sabía que Habían a venir a atracarlo Como a atracarlo A la vez Ese es el mismo Que habían atracado Y que él tenía Un niñito en los brazos Pero esta vez No tenía niñito Sino que se preparó Y gracias a las cámaras Que usted consigue En las seis cámaras Y al armas y bucas Dentro del tercer piso Quedaron grabados Estos ratas Las mismas Que usted debe comprar Para la seguridad De su oficina De su hogar De su negocio Para que también Le informe sobre todo De esos ratas Muy bien En el concepto De cambiar la forma De viajar De los colombianos Es una moto Con un diseño Espectacular Con muy buenas Prestaciones Y al alcance Del bolsillo De los colombianos Entonces digamos Que es un paquete Completo Donde tienes No solamente Una moto Con muy buenas Prestaciones A un precio Alcanzable Y que realmente Es lo que se necesita Para poder viajar Por Colombia No hace falta Tener una moto De alto cilindraje Para poder salir Y aprovechar Todo lo que el país Tiene para crecer Motocicletas Como usted sabe Siguen a catéter De la carrera 27 Que usted se la lleva Con la cédula Nada más Con solo la cédula Vaya pregunte En la carrera 27 33, 28 Diga que va de parte Imparto Vamos con más noticias Hoy vamos a comer Por ahí le mandamos Algo del negro cocio Si El negro cocio Si Si alcanzaba Claro vea Tiene salón de eventos Para que celebre Con Ya luego de que abran Los restaurantes Con las reuniones sociales Los cumpleaños Con un aforo De la mitad De las personas Que caben en ese local Que son Que caben alrededor De 100 personas Pero solamente Con 50 personas Usted puede celebrar O menos Se invite a los amigos ¿Cuál es el almuerzo Para mañana 28 de agosto? Crema de auyama Carne salabrasa Chata Cerdo Pechuga Mojarra Frito sudada Róbalo al ajillo Trucha Chapiñón Costillas de cerdo Miel mostaza Deliciosísimas Lomo de cerdo Del miel mostaza Blanqueta de pollo A la crema Es todo un chef Almuerzos ejecutivos A sólo 12 mil pesos En la cocina De cocio Calle 20 2738 Domicilio 694 0435 O 317 2 39 61 Vamos con noticias Vamos con noticias Que son en la ciudad De Bucaramanga Esta es otra moto Que hay que quemar La moto de estos ratas Que en el barrio Virardot En la calle 27 Con carrera décima Atracaron A una persona Que estaba trabajando En su motico Llegó el hombre El distribuidor de productos Parquea la moto Allá de robo Detrás del camión Allá contra la pared blanca Se va a ir para el lado De la Donde está la casa verde Que es una tienda Y mire Un rata Que se bajó Ahí de esta moto Que está parada De la esquina Aquí a la izquierda Lo atracó Le robó el celular Y arrancó corriendo Esa moto Hay que quemarla Ya me ubicaron Las placas de la moto Lamentablemente Pues no lo puedo pasar Por aquí Porque ya unos amigos Van a hacer el trabajo Y esos ratas En los próximos días Van a pasar a mejor vida Las 9 de la noche 21 minutos La óptica O 20 20 Los espera En la calle 35 12 41 Allí los espera El señor Flanklin La señora Diana Caterina Y la señora La señora Autómetra Para que Señorita Perdón Para que usted Tenga una salud visual Con todos los protocolos De seguridad Los están esperando En la óptica Ojos 20 20 Diga Juega de parte Impacto Mañana abren Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y el sábado Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Noticias que son En la ciudad de Cali Infractores Motorratas O motopiratas Lo cierto es que Agredieron A los policías Que estaban acompañando Los agentes de tránsito En la ciudad De Cali Porque Les inmovilizaron Las motos Debido a que Estaban violando Todos los dispositivos Y además Las que No tenían Los documentos Al día Las echaron Pero oiga Llegaron a bajarlas Agredieron a los policías Y creyeron Que hacían de las suyas Y que iban a salir Gan ansiosos Pero nada Al final Los capturaron A 16 de ellos ¡Adiós! 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 Todo eso Lucía Duarte Gracias Desde Santa Marta Bendiciones Lucía Duarte Y Elsa Sepúlveda Desde Villaluz A propósito Le agradezco mucho A la señora Yamile Serrano Perdón A Rafa Mendoza Que hicieron Cada uno Hice una publicación Por aparte En donde dice José Alcalde José Alcalde Y la gente Está felicitando Y la gente dice Listo Votamos Gracias Yo no estoy candidato Le cuento Para que no vayan a decir Que es que José Está haciendo política Desde el noticiero No Yo no soy candidato La gente quiere Que yo sea alcalde La gente quiere Que está candidatizándome Yo no he dicho Que soy alcalde Ni que quiero ser candidato Ni nada Porque yo no soy político Yo soy periodista Y si soy alcalde Aquí seguiré como periodista Haciendo el noticiero Impacto No importa que tenga Que durarme en trabajo Porque sé que Si las cosas son así Pues será Pero yo haría eso Miren estos delincuentes Piensan que pueden Hacer de la suya Tranquilamente Pues los cogieron a todos Porque esos videos De las cámaras de seguridad Siguieron para judicializarlos Ari Suárez Seinauto Bucaramanga Que dice Gracias José Yolanda Mantilla La mejor noticia Bucaramanga Es impacto De José Velázquez Bendiciones Dos al pecho Y uno arriba La señora Luz Vargas También Y a todas las personas Que ya están compartiendo Mil y mil bendiciones A doña Fidelina Guerrero Tolosa Que está compartiendo Pero fuerte Doña Fidelina A mi amigo Pablito Esparza A Yamile Serrano La señora Bonita De Bucaramanga También O sea señora Y todas las personas Que trabajen conmigo Las que quieren Los que están promoviendo Eso pues Lógicamente Serán los primeros Invitados a sentarse Allá En el trono En el reino del cielo Y del padre Pero que me va a usar Como instrumento Para ayudar a la gente Pobre Y a la gente Que necesita Oscar Renando Solano Villalba Que también está compartiendo En muchísimos grupos Gracias Oscar Renando Y a la señora Yamile Serrano A Pablo Esparza A John Jairo Cala León A los duros Para compartir impacto A Luis Bin Rojas A también ¿Quién más Que está compartiendo fuerte? A muchas gracias A mi amigo Alejandro Porras El videógrafo Lo mismo que A Rafa Mendoza Que sigue compartiendo Muy duro también Gracias A John Jairo Cala León También los felicitamos A Paulito Coronel Le dimos las gracias A Javier Rueda Que sigue compartiendo Ese es uno de los duros De los que ganó Se me ha olvidado Informarle a esa gente Porque ganaron los premios Para que pasen Y lo reclamen De verdad que sí Muchas gracias Porque hasta en grupos Internacionales Se están compartiendo Y me está escribiendo Gente de otros países Gracias Bendiciones para todos Porque también Se están afiliando A grupos de noticias De Facebook En diferentes ciudades De Colombia Y por eso pues En noticieros Nos están viendo En todas partes Mil y mil bendiciones A pesar de que Hay un tipo Que estuvo de gerente aquí Que es un rata completo Y que creó páginas Y sigue reportando La página Y sigue reportando Esta página De impacto José Velásquez Yo les voy a decir luego La persona que quiera Crear una página Donde diga que José Velásquez Alcalde Bien puede hacerlo Una página Para que Ustedes pues Expresen sus opiniones Si conviene Y si al final Vemos que Dios me usará Para hacer las cosas bien A favor de la comunidad Pues listo Me le meto al toro Pero mientras tanto Como les digo No soy candidato Solamente es Si la gente Lo sigue pidiendo Tenemos todavía Dos años Larguitos Para empezar Para empezar a trabajar fuerte Y darle gracias A Dios Para que podamos Lograr nuestras metas Que son las metas Que Dios quiere Para la gente Nada más Saludo motero Para todos ellos Muchas gracias En la noche de tierra Una cuadra Y la gente Una cuadra Y la gente De la gente Y la gente De la gente Y la gente Esperándonos Para que Ustedes y yo Podamos tener Una mejor presentación Personal siempre Y las niñas Especialmente las mujeres Que se pongan más bonitas Más bellas Con las pestañas Con el diseño De las cejas Con la queratina Para que no esté Mechoneándose cada rato Y consiga un cabello hermoso Dócil Suave Lo mismo que Manicula Pedicula Las pestañas Saludos a la señora Zulimar Que siempre acompaña A la bella Laurita Que nos está sintonizando Gracias Vamos con más noticias Nueve veintisiete minutos Noticias que son En la ciudad de Bucaramanga Paloterapia Con cascos Varillas Con puños Con patas Todos le dieron Un masajero Lindo De estos ratas Que habían atracado A un ciudadano En el barrio La Fontana Así fue la reacción De la comunidad En ese barrio Luego de que Los sorprendieron Robando Pero como siempre Hay una vieja Que grita Ay que no les peguen más Y esas viejas Son las que primero Reciben las cuñaladas De los ratas Cuando no les tienen Compasión por robarles Un celular ¿Tenemos audio de eso? A ver Está en el barrio Y ¡Vamos, vamos, vamos! Si no se hayan heridos, los dejan libres. Haga la revisión técnico-mecánica en Revitev para sus carros o motos y también en Diagnostimotos de la calle 61, 17 E31. Le hacen la revisión técnico-mecánica a su carro, a su motocicleta, los atienden desde las 6 de la mañana en Revitev. Y en la calle 61, para que usted haga la revisión técnico-mecánica, usted puede hacer la cita al 676-0022 y decir que va de parte de Impacto. Mil bendiciones para todas esas personas que siempre apoyan a nuestros patrocinadores, porque Dios bendice a quienes me bendicen. La 9, 28 minutos. Saludos a Augusto Triviño, que está compartiendo fuerte impacto. Y ahora vamos con esta noticia que es en Barranca Bermeja. Qué tristeza que hay padres de familia tan irresponsables. Perdón, perdón, discúlpeme, es de Medellín, sí señora. Pero ahora vamos, bueno, no importa. Vamos a pasar a la Barranca porque es que me preocupa que hay padres de familia tan irresponsables, sobre todo en las zonas rurales. Le prestan la moto, le prestan el carro a sus hijos. A una niña de menor de edad, ¿cómo le van a prestar una moto? A un niño, ¿cómo le van a prestar una moto? Está bien que ni siquiera prestándose la otra persona son responsables. No miden la dimensión de las irresponsabilidades o de las imprudencias que puedan cometer. Y esta niña la sacó barata porque gracias a Dios quedó con vida. Ya se fueron a avisar, ya se fueron a avisar para la ambulancia porque la verdad es que no la podemos tocar porque la sacamos de ahí. Qué delicado la cosa y todo. No vayan a coger nada. Miren, miren, miren donde ella perdió el control. Vean. Bueno, las comidas rápidas, el monomono, qué delicia. Miren, esa hamburguesa que se está comiendo sabanta esta noche. Es de esa, vea, con la lechuga, con el tomate, con el queso mozarella. Pero miren la carne, la calidad de la carne. No es carne de cachete ni es carne esa que le sacan al cuero las vacas. Picho donde hay hamburguesas que usted consigue. Hamburguesas hasta en 5 mil pesos, increíble. Una hamburguesa en 5 mil pesos, sospeche una vez, que es con carne de perro o es con carne de esos cueros pichos que luego los compran, le sacan la carnata, la raspan con un cuchillo especial para no romper el cuero. Y esa carne es la que muelen y la venden como carne molida en algunas plazas de mercado. Increíble. Por eso es mejor comprar la carne y molerla uno mismo y prepararla como lo hace el monomono que prepara esas deliciosas hamburguesas. Usted las puede pedir ya a esos números que aparecen en pantalla al 3-02-223-94-98 o al 6-35-11-25. Gonzalo Basto está compartiendo gracias. Mil y mil bendiciones. Y a todos los que van a comprar también en Santanderiana de casco las llantas, las pastillas, la banda de frenos de las motos, la van a hacer los tapizados, van a hacer, bueno, todos los cascos, ponerle la defensa a las parrillas. Mañana los atienden y el sábado también hasta las 6 de la tarde para que usted vaya y tenga la mejor atención en Santanderiana de casco, Chipichape y Forplan, la casa del motociclista. Saludos a Dorillanepino Rodríguez, Omitar Escalante, Alexis Quintero, saludos a Motero, claro que sí. Lo mismo que a Oscar Hernando Silva Villalba, excelente. Y a su esposa Ana María Tapias en Pablo VI, que están en la sintonía, gracias. Lo mismo que para Hermes en Pablo VI y para todos los amigos que nos están sintonizando. A mi amigo Pablito Esparza, que los computadores se los repara a usted. Pablito Esparza va y se los recoge a su casa. Es una persona que yo recomiendo, porque le ha arreglado computadores. A Laurita Campus que se le partió la pantalla del computador, se lo arreglaban en cuánto? Se lo arreglaban en 320 mil. Pablito se lo consiguió la pantalla nueva, se la puso y le cobró nada más 180 mil pesos. Imaginen qué diferencia tan grande. Se ahorró 120 mil. Es decir, yo, uno de los computadores portátiles viejitos de esos que tengo para colocar o bajar videos o bajar noticias, se me había dañado también el disco duro. Lo llevé donde un técnico me cobraban, por el disco duro y la mano de obra me cobraban 320 mil pesos. Y ahí en cuanto me salió, me salió en 80 mil pesos con Pablito Esparza. Llámelo a estos números que aparecen aquí en pantalla, para que usted lo llame. Me diga, Pablito, ven y me recoge, yo soy de televidente José Velázquez y usted que recomienda José Velázquez, ayúdeme con eso. Le compra las consolas viejas de sonido también. Susana Baraja Durán. José, que le viven bien duro a esos ratas de la alcantarilla que en Bucarabanga no hay y menos alcalde, es cierto. Qué tristeza. La ciudad está tomada. Están invadiendo lotes. La gente de los barrios pobres se están preocupados porque los lotes, las zonas verdes se las están invadiendo. Imaginen que le van a convertir en una letrina. Le van a llegar ratas de todas porque los que roban un terreno son ratas que no tienen consideración con nadie, no tienen principios. Entonces, pilas. No es cierto que no tengan casa. Es que hay gente que se acostumbra a vivir de lo robado y siguen robando y ahora van a robar a la gente pobre de los barrios. Y el problema que se les viene porque están construyendo en algunos sectores sin el carterillado. Imagínense toda esa agua que pongan en una montaña que escurre de los lavaderos, de los sanitarios y todo va a caer a los barrios, humedecen la tierra y en un momento a otro la casa de la gente buena también se va a ir bien por las denuncias. César Augusto Manrique, que dice José Velázquez, gobernador también. Jesús Manrique, saludos. Salud Jerez también. En el 57 no sale su programa, no sé por qué el sistema nos está viendo. Solamente sé que sale en el canal 114 de Tigo UNE a nivel nacional, en el canal 73 de Cable Éxito, canal 930 de Claro, canal 39 de UNE, canal 29 de la Televisión Digital Terrestre. Sí, señora. Bueno, vamos con noticias, o por antenita de techo en el canal 29 nos ven. Vamos con noticias que son en la ciudad de Medellín. Dos ratas con revólver atracaron a este supermercado. Aquí le robaron todo lo producido del día. Y además robaron a las señoras y robaron a los señores que estaban comprando y como clientes. Miren estos malditos, cómo le pegaron a ese señor y cómo amenazan. Y vea, la señora en vez de botar el celular dice que se pone a chatear y el rata va y se lo quita como si nada, tranquilamente, porque la señora vea, se lo mostró y tenga así, lléveselo. ¿Qué tal eso, no? Bótelo lejos, ponga a sufrir al rata o váyase. Pero se queda quieta. No, lo que pasa es que en un momento de eso la gente no sabe cómo reaccionar. Las gotas que curan la caja de la salud la tiene el doctor Alex Alberto García. Son productos que le mejoran su salud, lo pone mejor. Recuerde que le había pedido ese favor. Las gotas que curan el doctor Alex Alberto García es homeópata en la carrera 40 con 34 en el barrio Álvarez, pero él solamente los atiende por teléfono para despacharle a cualquier parte del país todos esos productos. El doctor Alex Alberto García les tiene la caja de la salud, caja de la salud que a usted le sirve para curar muchas enfermedades o para prevenirse especialmente del coronavirus. Escuchemos lo que nos dice el doctor Alex Alberto García aquí en este audio. Caramba, no me descargue el audio, ahora sí. Muy buena noche, don José. Sí, señor. Muchas gracias. Para decirle también que es importante que los televidentes sepan que aquí hay tratamientos muy buenos para los pulmones, para las personas que suelen de tuberculosis o personas que tienen problemas de neumonía. Incluso aquellas personas que tienen problemas de coronavirus en la medicina le ayuda mucho a alargar la vida de la persona contagiada. No es que curamos el coronavirus, no, pero sí prolongamos, ayudamos a que la persona se le alargue la vida. También estamos en esa actividad, en esa ardua labor humana. Muchas gracias, don José. Éxitos. Muy bien, muchas gracias, doctor Alex Alberto García, director de Gotas que curan, de la Caja de la Salud de Gotas que curan. Saludos para todos los amigos periodistas, especialmente para Julio Gutiérrez de Vanguardia Liberal. Y no olvide que en la calle 45 está Bitpollo. Bitpollo le tiene el pollo adobado con hierbas. Además, miren los platos que tiene el pollo a la bróster con pollo asado, con carne, bandeja con carne, bandeja con pechuga, bandeja con mojarra frita, que es deliciosa, once mil, arroz con pollo, todo lo tiene delipollo. Usted puede pedirlo al 652-3170, 652-3170 en Colombia. Ojo que se murió una rata esta tarde, antes de las 6 de la tarde en la carrera 17 con calle 58. Según las informaciones, este rata después de cometer un delito fue asesinado. Terminó muerto a las 6 de la tarde en la carrera 17 con 58 de un impacto de bala este rata. Según versiones preliminares, el rata después cometió un hurto de una cadena, pero la víctima reaccionó y en medio del forcejeo se le escapó una bala que se alojó en el pecho del delincuente. Se le escapó así de frente, tan bacano, ¿no? El herido quedó tendido en el piso, en el puesto y con la camista teñida de rojo de inmediato fue auxiliado y llevó a la clínica de Chicamoche donde llegó sin signos vitales. Muy bien, los ciudadanos estamos mamados y nos estamos defendiendo. Por eso yo le he pedido y sigo insistiendo de que debemos, les deben permitir a los ciudadanos. Yo, gracias a Dios, tengo mi arma con paraporte y tenencia con un permiso especial, la puedo cargar, o sea, la puedo tener y la puedo portar. Entonces, eso es un permiso especial debido a mi condición de periodista y al riesgo que nosotros tenemos. Pero vea, me parece excelente que la gente reaccione porque estamos mamados de que los jueces, en una mala interpretación de la justicia o siempre favoreciendo a los delincuentes y criminalizando a los ciudadanos que nos defendemos, los delincuentes quedan libres y pueden atracar, pueden robar, pueden hacer lo que sea, nada. Por eso, me encanta eso. Yo estoy buscando una información que corresponde a Lucho Cerrucho, pero vamos a pasarla más tarde esa noticia mientras la ubicamos. Mientras tanto, vamos a contarles a ustedes cómo fue que en Bucaramanga, policías en bicicleta capturaron a dos ratas en moto que habían atracado a una muchacha y le robaron el celular en la calle 41 con carrera 39, ahí cerca al Parque de los Leones, donde los mismos ratas han hecho de la suya siempre. Increíble. Los ratas iban en moto, pero las policías en bicicleta fueron los que los capturaron. La Policía Metropolitana de Bucaramanga en desarrollo del plan Choque Construyendo Seguridad y con el fin de no dar tregua a la delincuencia, a través del programa Guardianes de la Bicicleta se logró la captura en flagrancia de dos personas, una de 19 y otra de 29 años, quienes surtaron un celular. Esta importante captura se realizó en la calle 41 con carrera 39 del barrio Cabecera, el municipio de Bucaramanga, cuando los uniformados realizaban labores de prevención y control. Se escucharon voces de auxilio y se observaron a dos sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta despojando de un celular a una ciudadana. Al notar la presencia policial, tratan de emprender la huida, pero ante la oportuna reacción, son interceptados y capturados. Estas personas, junto con la motocicleta inmovilizada y el celular recuperado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 904 personas por el delito de hurto a persona. Me asustó. Saludos motero para Margarita Contreras, la mamá de Margarita Sánchez. Que la China está como juiciosa o desjuiciada. Dígame, doña Margarita, para pegarle una levantada, si usted no la levanta ya lo destina, la China es juiciosa. Domicilio 685 1588, allí fue el teléfono que yo pedí el almuerzo. O también llamé a Andresito Falcón a 315 432 6944, que ayer lo pasaron en Noticias, en Oro Noticias del Canal TRO, porque es una persona, un empresario que va a abrir con todos los protocolos de seguridad, ya está todo preparado y ya tiene todos estos platos deliciosos preparados, para que usted pida el domicilio y la pasen bien rico. El almuerzo mío hoy, en el restaurante Mi Viejo Sazón, adivinen qué fue. Recuerda que yo les había dicho que ayer había almorzado, ¿cómo se llama? Sobre barriga a la brasa. Pues hoy, en Mi Viejo Sazón, yo pedí un almuerzo muy rico, el hígado asado, almuerzo con hígado asado por solo 8500 pesos, que usted también puede pedir en el restaurante Mi Viejo Sazón. Vamos con Noticias. En la Casa del Motociclista, contamos con una amplia variedad en cascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Saludos, motero. Bueno, recuerden que en la carrera 18 con 48 en Santanderiana de Casco, usted puede comprar también el SOAT, para que si no tiene toda la plata, se lo fíen, lo mismo que le fían los cascos, las parrillas, le fían las… ¿qué otra cosa le fían? Las defensas, las llantas para la moto, todo lo que usted quiera, se lo fían en Santanderiana de cascos. Las parrillas, sí señora, las defensas, las llantas, bueno, todo lo que usted quiera, las pastillas de freno en Santanderiana de cascos. Atento porque mañana, el sábado, perdón, el gobernador de Santander va a hablar con los alcaldes de los municipios a ver cómo es que se va a realizar la apertura. Y tenga cuidado también porque en los próximos días, si usted no compra un buen poncho para que ande en su moto o para que ande a pie, que lo venden en Santanderiana de Casco, un buen poncho o un buen impermeable, va a empezar a llover por encima de lo normal en Santander a partir de este fin de semana. Se espera una temporada de lluvias muy fuerte, según lo que dice el ideal. Y van a prácticamente abrir ya las iglesias, los gimnasios, Dios quiera, porque increíble. El gobierno permitió que abrieran primero los prostíbulos y los sitios de prostitución, los moteles, pero las iglesias no. Y los moteles dicen que van a trabajar tranquilamente a puerta abierta todo el tiempo, o sea que no hay restricción de la cantidad de ñongo ñongo que tenga que hacer allá. Pero increíble. Usted no puede ir a la iglesia, no puede buscar de Dios porque solamente 50 personas. Vamos, tenaz. Bueno, ¿cuáles chaquetas? Bueno, mírelas. Esta don Marlio Méndez, cuénteme, estos impermeables chaquetas que tiene usted o reflectivos que venden en Santanderiana de Casco sirven para que yo me pueda, además de proteger de la lluvia, proteger del frío que va a ser estos días y además que sean reflectivos y que no me multen las normas de tránsito. Buenas noches, don Marlio. La chaqueta reflectiva Zafetti. Miren la calidad del reflectivo de la chaqueta reflectiva Zafetti. Amigos motociclistas, recuerden que a partir de las 18 horas debe cargar una prenda reflectiva. Les recomendamos esta chaqueta, marca Zafetti, anti fluidos, totalmente reflectiva. Miren el reflectivo, la calidad del reflectivo que tiene esta chaqueta. Pregunte por nuestra marca Zafetti, Santanderiana de Casco, Sport Flash, Chimichapel, la casa del fotociclistas. Les esperamos. Recuerden usar tu prenda reflectiva después de las 18 horas. Muy bien. Vamos con noticias. Atentos que cómo es que va a funcionar la medida del toque de queda y la ley seca en el departamento de Santander. El gobernador dio más o menos unos detalles cómo funcionará la ley seca a partir del primero de septiembre. Atentos. En un video el gobernador Mauricio Guilar dijo cómo será que iban a operar el nuevo toque de queda que comenzará a regir a partir del primero, como les comentaba. Ese toque de queda va a tener las siguientes características. No va a ser desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Eso significa que seis días a la semana vamos a tener eso. El domingo ya no habrá restricciones y se puede salir desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entre tanto, el gobernador aseguró que también es necesario implementar la ley seca para evitar la aglomeración de personas en zonas y comunes y sitios públicos, especialmente. Todos los días desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana está prohibido consumir, o sea, durante el periodo del toque de queda. También las fronteras de Santander las van a abrir, o sea, nos vamos a contagiar más con gente que llegue enferma de otras ciudades y de otras partes. Si no nos cuidamos, nos jodemos. En cuanto al sector hotelero, el gobernador aseguró que se da apertura del sector hotelero, los moteles y residencias que solo pueden operar a puerta abierta con el 35% de la capacidad. Yo no creo, eso siempre violan esas normas. Podrán funcionar las piscinas de los conjuntos residenciales, de las viviendas y las piscinas públicas, pero sin utilizar el servicio de baños o el servicio de duchas. Ojo con eso. O sea, sí y no. Malo y bueno. Como les decía, la ley se cae. El aeropuerto Palo Negro va a tener rutas desde Bucaramanga para Cúcuta, para Bogotá, para Medellín, para Pereira y para Barranquilla y Cartagena. Como les decía, los restaurantes van a abrir solamente con el 30%. Si ha sido un restaurante que tenía 100 personas, como el restaurante en mi viejo Sazón, ahora solamente va a poder meter 30. Los bares y discotecas no van a estar abiertos. Lo mismo que el pico y placa seguiré en Bucaramanga tal y como estaba establecido. Vamos con más noticias. Noticias que es, esto va a hablar así. Según el Tribunal Administrativo de Santander, el Tribunal Superior de Bucaramanga, Lucho Serrucho podría volver a la cárcel. Pónganme el video. Lucho Serrucho fue capturado por el delito o por varios delitos. Lo acusan aquí cuando era bajado por parte del CTI cuando ingresaba al Palacio de Justicia acusado de múltiples delitos. Y aquí ya dentro del Palacio de Justicia cuando iba para la sala de juzgamiento o la sala de audiencia, Lucho Serrucho puede volver a la cárcel según lo que manifiestan los abogados y el director seccional de fiscalías y los especialistas en este tema porque el Tribunal aceptó las pruebas que tenían o que habían sido inadmitidas por el juzgado o que no se las habían recibido de la fiscalía. Vamos con noticias. La nueve de la noche, 46 minutos. Recuerde que le dije que una sola vez a la semana. Henry Quesos los espera para que usted pida los quesos. Mañana está abierto en riquezos y el fin de semana también. El sábado está abierto desde las seis de la mañana hasta las siete de la mañana, perdón, hasta las seis de la tarde. En la calle 34, 14, 18. Pedidos al 6, 70, 44, 55, 3, 16, 4, 34, 58, 16. El domicilio es gratis. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Cúcuta. A la cárcel un rata violador. Se hacía pasar o se ganó la confianza de las niñas del colegio y a una de ellas la tocaba. Quiso abusarla sexualmente pero la niña le contó a sus papás. Los papás interpusieron la denuncia en la fiscalía y así fue como lo capturaron. Mire cómo hasta se despide de sus compiches después de que estaba sacando al perrito. Aquí ya le van a decir y se está despidiendo y que los amigos que lo dejen ir a la casa a despedirse. No, porque necesita poner pantalones. No, váyanse así como está, mi hijito, que usted va para la cárcel. Usted no va para la cárcel por rata violador. Profesor de educación física de 55 años que en la ciudad de Cúcuta, Luis Orlando Carvajal Gamboa, se llama, se aprovechaba su investidura de docente de educación física para acometer vejámenes sexuales en una niña de 12 años, de séptimo grado, en una reconocida institución de Cúcuta desde el año comienzo del año pasado, del 2019. En Bipollo, en la carrera 23 con Boulevard Bolívar, subiendo de la glorieta del Parque San Francisco hacia el Mesón de los Búcaros, le tienen este pollo 20.999 pesos, pollo asado y pollo a la bolóster también. Además dos hamburguesas de carbón con papas a la francesa, gaseos al litro, por sólo 16.999. Dos perros calientes, también con papas a la francesa, gaseos al litro, 15.999. Llame allá, a Bipollo, 634-2821-300-452-7630. Son las 9 de la noche, 47 minutos, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. La policía de tránsito y transporte en el kilómetro 13 de la vía Bucaramanga-Cúcuta bajó a un grupo de 43 adultos y de 14, de 34, perdón, adultos y 14 menores inmigrantes quienes iban en una tractomula. ¡Qué peligro! Aprovecharon los sujetos que el conductor de la tractomula paró y se le subieron. Lo que pasa es que también fue benevolente y clarece que lo amenazaron porque los policías quisieron disquimultar al conductor. El conductor es el que menos tiene la culpa porque esa gente se le subió y quería llegar a Bucaramanga nuevamente. Escuchemos de allí cuando lo bajan los policías de tránsito y transporte. ¡Aplausos! 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 se postró un ataque por bandidos delgado residual 33 a las instalaciones militares. Esta mañana en el registro se encontró un fusil con dos impactos de repetición, una motocicleta y de igual manera la verdadera cara de estos bandidos delgado residual 33, una motocicleta con cuatro kilogramos de base de coca que pretendían pasar sobre la vía. De esta manera el Ejército Nacional continúa cumpliendo su misión constitucional de defender a la población y su ataque frontal contra toda la cadena de narcotráfico. Patria, honor, lealtad, fe en la causa. No olviden que Santanderiana de Casco le tiene a usted los candados para que pueda usted tener la seguridad. Se están robando muchas motos, pero si usted le compra un candado de disco, no le van a robar su motocicleta. Cómprelo en Santanderiana de Casco, si compre las parrillas, las defensas, los impermeables que me mostró la noche de Samantha y allá le personalizan la moto, porque si usted compra los impermeables, usted de así, de pantalón y chaqueta, cuidado, compra esos de poncho, porque el poncho, como hemos pasado varios videos, mujeres y hombres que usan ponchos, los ponchos se les enreda en la cadena brillante y quedan ahorcados y quedan ahí quieticos. Por eso aproveche los precios increíbles que tienen en Santanderiana de Casco con los impermeables para que usted no ande así, que igual se va a mojar si anda de esa manera. Saludo motero para todas las personas que compran a miel en Santanderiana de Casco, ya lo dijimos. Y no olviden también, tenemos uno de nuestros anunciantes que nos falta, ¿cierto? ¿Cuál nos faltó? Ah, la óptica Ojos 2020, claro que sí. La óptica Ojos 2020 los espera en la calle 35, ahí en el Palacio, en el Paseo de Comercio Media Cuadra, en el Palacio de Justicia, para que usted lo cuiden con todos los protocolos de seguridad, si va a reclamar las gafas o va a realizarse el examen visual. Por eso, yo les recomiendo que llamen al 302-291-7749 y digan que van de parte de impacto. Vamos con noticias. En Bucaramanga, dos ratas, perdón, este es uno de los ratas que capturó ayer la Policía de Tránsito y Transporte. Póngame, el que está vestido de azul, no, este no es, es el que está vestido de azul, que me equivoqué. El que está vestido de azul, que está tendido en el piso, es el que capturó la Policía. Sí, está ahí, usted la bajó también, ¿cierto? No, y el video. Usted bajó la fotografía, búsqueme la fotografía de ese rata. Recuerden ustedes que ayer le pasamos un video, o móntame el video mientras busca la fotografía. Recuerden ustedes que ese fue el video que le pasamos ayer, donde la Policía de Tránsito y Transporte capturó a dos ratas que acababan de cometer un atraco ahí cerca del banco y que querían escapar en esa motocicleta, pero ahí fue donde los interceptaron, los encañonaron, los pusieron boca al piso, como se deben poner a los ratas. Entonces, usted sea policía o sea una persona civil, nunca deje que los ratas se queden de pie. Póngalos boca abajo contra el piso. Una rodilla en el cuello no lo va a ahogar. Además, bájenle los pantalones, abárrenlo. Vea, este es uno de los ratas, de esos que cogieron ayer ahí. Este rata, le voy a decir cómo se llama. Este, sí, mientras usted arregla la foto, le voy a decir cómo es que se llama ese rata. El ratas se llama Arley. Póngalo ya, vive en el barrio La Gloria. Ese es el rata que se llama Arley, tiene 27 años, vive en el barrio La Gloria, más abajo del barrio Gaitán, pero el rata ya está libre, a pesar de que atracó con arma de juego y los presentaron ante el juez de control de garantías y el rata está, dice, celebrando que fuese en el barrio porque quedó libre y, dice, porque pagó un millón de pesos. ¿Quién sabe quién se los pagaría? A los policías o al juez. Yo no creo que haya pasado eso, pero lo que están rumorando es eso. AKT Motor World, en la carrera 27 con calle 33, 34 y 35, los espera para que se lleve la moto con solo la cédula. Bájame, póngame uno de esos videos que usted bajó y que le puso el banner porque me quedó espectacular, excelente. Esa banda le quedó muy bien. Ahí están las motos TTTR, escuchemos esta. Velocímetro de competencia, de 0 a 60 kilómetros en 3.9 segundos. ADN de competencia. Sí, bien, Motoboard de la carrera 27 los espera para que cotice su motocicleta. Vamos con noticias. En Moniquirá, Boyacá, que queda ahí al lado de Puente Nacional, en Villa Garzón, en Garzón, departamento del Huira, perdón, Garzón, en Huira y Bogotá, la policía capturó, la policía de Santander al mando del coronel Carlos Julio Cabrera, capturó unos ratas que eran los que traían desde Cauca cantidades de droga, de cocaína, de marihuana, de bazuco, desde otras ciudades. Escuchemos aquí cómo es que hace ese operativo. Derecho a indicar a la persona a quien le deba comunicar su abstención. Usted dice que está con su esposa y le contamos a ella por la persona. Usted, a partir del momento que está capturado, tiene el derecho a que se destruya el motivo de su captura, y pues se aclaró que no. En este caso, el motivo de su captura es una orden judicial. Esta es una de las tantas ratas que capturó la policía, como les decía, en Moniquirá, en Villagarzón, en Huira y en el departamento de Santander. Señor coronel Carlos Julio Cabrera, ¿cómo fue la captura de estos delincuentes y qué era lo que hacían? En las últimas horas, el departamento de policía de Santander, a través de la seccional de investigación criminal SIGIR y nuestra inteligencia policial, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de seis personas, una de ellas en flagrancia y la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado y dominado como los aseguradores, los cuales se dedicaban a la distribución y comercialización de estupefacientes en mayores cantidades en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Su cabecilla, quien era conocido como Chepe, era el encargado de coordinar el traslado de los estupefacientes desde los departamentos del Cauca y Puto Mayo hasta la ciudad de Bogotá, para posteriormente ser redistribuidos a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Estos delincuentes alquilaban vehículos afiliados a empresas aseguradoras con el fin de pasar desapercibidos y evadir el control de las autoridades y poder transportar las sustancias estupefacientes hasta su lugar de destino. Como resultado de las pruebas periciales aportadas por nuestros investigadores en materia científica y criminalística, con nuestra seccional de investigación criminal, un juez de la República realizó la expedición de las órdenes de captura a seis personas, así como las órdenes de registro y allanamiento en la ciudad de Bogotá, en el municipio de Garzón Huila y en el municipio de Muniquirá, Boyacá, donde se materializaron las capturas. Muy bien, Gotas que Curan los espera para que el doctor Ales Alberto García les dé los tratamientos que curan cualquier enfermedad, pero sobre todo es para que usted también pueda tener una mejor salud. En Gotas que Curan los está esperando el doctor Ales Alberto García en esos números telefónicos, que usted no pierda esa oportunidad de tener una muy buena salud, que usted pueda además curarse y que pueda defenderse con ese tratamiento y con esa caja de la salud de Gotas que Curan, que ahí está cómo es que se debe tratar según la recomendación de este doctor en experto en homeopatía. Así como usted lo está viendo, por favor pídala, mire, usted prefiere invertirle a un celular que le vale un millón de pesos, usted prefiere invertirle a cualquier pendejada de su casa que es un tuose que realmente no la necesita, pero usted no le invierte a la salud, no le invierte 100, 200 o 300 mil pesos para que la salud de su familia pues no se vea afectada o la suya. Por favor, cuídese, cuidémonos. Hagamos las cosas siempre de manera correcta y verá que usted nunca va a tener ninguna dificultad con la salud. Por eso yo los invito para que se cure con Gotas que Curan en... llamando al doctor Ales Alberto García. Bueno, vamos con más noticias, pero primero yo quería saludar a los televidentes que nos están sintonizando. Muchas gracias a todas esas personas que comparten, que escriben, que nos respaldan, a todas aquellas personas que nos están disquecandidatizando a la alcaldía de Bucaramanga. Yo no soy candidato, vuelvo y lo digo para que la Autoridad Nacional de Televisión estén tranquilos de que yo no estoy haciendo politiquería porque no es mi interés, yo soy periodista y aún si fuera alcalde elegido, yo sigo haciendo noticiero normal porque yo sigo defendiendo a la gente y poniendo la voz de la gente, siendo la voz de las personas que no reciben ni siquiera en el norte de Bucaramanga. Me da tristeza que el alcalde de Bucaramanga está hablando de cátedra del agua, que defensa de Santurbán, que defensa del agua, pero tiene aguantando sed a la gente de los barrios pobres del norte, la gente del barrio Los Colorados y hay otros barrios que no tienen ni siquiera una pila pública, por Dios, alcalde. ¿Qué le está pasando? Piense en la ciudad, piense en la gente. Usted como tiene plata, usted como tiene unas entradas de más de 200 millones de pesos mensuales que le dan sus empresas, hombre, a usted no le importa la gente pobre porque usted como alcalde además se gana 15 millones de pesos, que esos 15 millones de pesos yo creo que usted no da una moneda en un semáforo y mucho menos le hace un mercado con plata suya a la gente pobre. Ah, pero a los extranjeros, a los migrantes que están llegando al país a robar, a atracar, a hacer daño, usted sí les está regalando mercados. ¿Está bonito eso, alcalde? No, alcalde, por favor, recuérdese que usted lo eligieron fue para que gobernara a los santandereanos y a los colombianos y le diera buena oportunidad. Yo creo que la próxima persona que sea alcalde de Bucaramanga debe pensar primero que en tiempos como este, ni siquiera siendo Bucaramanga, el municipio siendo dueño del acueducto ni siquiera se le debe cobrar el recibo del agua a la gente, se le debe subsidiar la energía o los servicios públicos como hace el alcalde de Pereira a la gente pobre y a la gente de Estrato 4 también porque la gente de Estrato 4, aunque tenga trabajo y en estos tiempos no hay empleo, tiene situación difícil, hay personas que no tienen ni para comer. Dice Yamile Serrano, el mamarracho de Juan Carlos Cárdena le quedó grande el caldo al alcalde. A ese poco o nada le importa el pueblo, es cierto. Químico Lucho, dice, la Fufurufa ya están atendiendo sin pico y seduta. Toby Rueda, que también está en la sintonía, gracias, pónganme noticias de nuestros televidentes. Guillo Higuera, que dice excelente noticiero. Juan Sebastián, que dice, los tales se van a devolver, Pablo Coronel. Pónganme videos, por favor. Dice, pues como dicen, las iglesias no pueden hacerlo al aire libre, pues los moteles saquen las camas también al aire libre. Sí, 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 es cierto, bacano. Juan Sebastián Barón, el pico y placa, tal cual rota en octubre y ya comienza, y ya finaliza por este 2020. Sí, tiene usted razón, muchas gracias. Sálvese que pueda ya con el gobierno no fue capaz, no quiso invertir en los pobres. Dice Yamile Serrano, Dionisional Piro Rodríguez. Juan Sebastián Barón, dice, Rata Lucho vive en casa de don David, la chenda esa. David Suárez Dávila, muchas gracias. Ana Quintero, dice, también Yamile Serrano. ¿Quién más? Dorillane Pino Rodríguez. Bueno, ahí están comentando las noticias anteriores, discúlpeme. César Augusto Cogoyo Rodríguez. Javier Rueda. David Suárez Dávila, gracias. Toby Rueda, que también está en la sintonía. Ari Suárez Martínez. Miguel Urrutia. ¿Quién más habla? Javier Rueda, alcalde José, a sacar esta ciudad delante, mano dura y sensibilidad como buen santandereano. Sí, señor, de frente y sin miedo. También está comentando para la bella Patricia Peña Sánchez, en Quinta Estrella. Dorillane Pino Rodríguez. ¿Quién más está comentando aquí? Juan Ba, Jaime. Saludos de Juancho, el de los tamales. Bien, Juancho, saludo. Oigan, por ahí me ofreció mi amigo los tamales riquísimos, tamales que traen del Socorro, que los trae, ¿cómo es que se llama? Henriquezos, deliciosos. Mañana voy por unos tamales, Henry, me quiero comprarlos porque me parecieron ricos los que les compré. Nidia Rosa, Choperena, debe ser en Barranca Bermeja, bonito ese apellido, el maestro Choperena, el compositor de la pollera colorá. Excelente noticias y muy buena labor, dice Ernesto Antonio Mendoza, la de la Policía Nacional, Ángel Villamizar Rueda. Saludos, José Velázquez, tengo Silvén Estrato, uno, puntaje 19. Tres meses no recibe la ayuda del gobierno, ¿cómo podemos ayudarlo? Oiga, señas. Eso debe ser el alcalde que debe hacer esas cosas, ¿no? Los mismos Yamile Serrano, José Gonzalo Sánchez Bustamante, Sonia Villachá Obregón, Tal Toñita, que está en la sintonía y no se nos pierden los dicieros, Guillo Higuera, que también está compartiendo, Nancy Morantes, Ari Suárez Martínez, bueno, muchas personas, qué bendición para todas esas personas que nos comparten, Sonia Villachá, el tipo que disparó en la 17 con 57, Dios te bendiga, gracias, José. Ah, claro que ya le digo, Sonia Balón, Villachá Obregón, claro que sí, Liliana Ferreira Fonseca, Camilo Guillo Higuera, bueno, todas las personas que siguen compartiendo y que siguen comentando mil bendiciones. La última noticia, ¿alcanzamos a pasarla? Claro, vámonos entonces con esta última noticia, esta última noticia que les voy a mostrar es en la ciudad de Barranca Bermeja, ratas en moto atracaron a este señor, ¿cómo lo atracaron a estos ratas miserables? Salió a trabajar el hombre de una clínica, iba caminando tranquilo para su casa, ya llegando a su casa, cuando de pronto le aparecen dos ratas, uno que gracias a Dios fueron grabados con las cámaras que venden en Bucacentro, en el tercer piso, con un revólver le quitan el celular y el rata casi se cae de la moto. Lástima, no, uno no puede reaccionar contra unos ratas y tumbarlos. Usted vea cuando uno tumba a los ratas, los ratas quedan locos porque son culillos, le da miedo disparar a los ratas miserables esos. Muchas gracias a Samantha Gudelo que estuvo en el control máster de emisión, a Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, a Margarita Sánchez que estuvo juiciosa también en el noticiero, a Carlos Bedoya y a Alejandro Porras, el videógrafo, que les maneja la página web, que les diseña también todo lo que yo manejo de las redes sociales, especialmente en Facebook. Y con la dirección de este servidor, José Velázquez Pereira, les decimos buenas noches y muchas bendiciones. Saludos, Montero. Chao. Aquí termina Impacto.